Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla, yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Me duele el corazón con tal violencia Me duele que no puedo respirar No sé qué pasará, con este gran dolor De noche no me deja descansar, pobre de mí No sé qué pasará, con este gran dolor De noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los veo Solito yo, solito de sufrir, solito de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobre de mí, solito de sufrir, solito de llorar Solito yo me tengo que acabar Amada, es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi destino fatal Nocturno, deshelaje deslumbante Tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó el más valioso coyer Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Dejando en todo mi ser Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar ese idilio De las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y en la penumbra vaga Y aspirar en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Ahorita Tú serás mi esposa Cantará la gloria Cantará la gloria En mi corazón Ahorita Temblarán de rabia Morirán de envidia Toda aquella gente Que se interponía En nuestro gran amor Ahorita Ahorita Estaremos juntos Unidos por siempre En nombre de Dios Ya tú ves mi vida Como al fin La suerte Nos acarició Y te has dado cuenta Lo mucho que vale Luchar en la vida Con fe y con amor Y que al fin La envidia Ni el odio Ni el celo No pudieron nunca Romper nuestro amor Y ahorita Estaremos juntos Unidos por siempre En nombre de Dios Amida También Qu ted Al E Ad Pac Porque tú eres así Que el alma entera te di Y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir Y mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende también a soportar Las penas de una cruel desilusión Loco por un amor Me alejé de tu lado Madrecita querida Cuánto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas Probaste en tus labios De tus ojos que vertieron Por darme mi existir Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honderida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honderida Te pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble visión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble visión Música De un pecado me acusa la injusticia de mi signo que ha destrozado mi vida por falta de tu querer He vagado por senderos encontrando solo brujos sin que nadie mitigue la injusticia de mi mar No te culpo de nada ni del mal que me has hecho por lo que yo he sufrido que te perdone Dios Cansado de llamarte Con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra se dejó oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se dejó oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún la quiero que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Llora conmigo si no te escucha oír mi quebranto No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que las dudas llagas Hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón